A esta hora de la tarde en Univalle TV saludamos al congresista por el departamento del Valle del Cauca, miembro del Grupo Político Cambio Radical, Carlos Abrán Jiménez. Bienvenido a Debates, ¿cómo le va? Muy buenas tardes Oscar, gracias por la invitación al canal de mi universidad. Perfecto doctor, qué bien. El doctor Carlos Abrán Jiménez además es el presidente del bloque parlamentario de nuestro departamento. Inicialmente, doctor Carlos Abrán Jiménez, su opinión sobre la decisión del presidente Iván Duque de solicitar retirar del Congreso de la República el contributivo proyecto de ley de reforma tributaria. Esa era la solicitud que nosotros le hicimos hace ocho días, mucho antes de que comenzaran estos paros. Nosotros le dijimos de la inconveniencia que tenía este proyecto de ley en el cual no iba a tener su propósito y iba a marchitar aún más la empleabilidad a mediano y largo plazo en Colombia. Nos parece que se demoró muchísimo la toma de decisión. Bueno, ya se tomó. Ahora hay que buscar los consensos. Nosotros entendemos que hay una dificultad presupuestal para poder sostener los programas sociales que requieren los colombianos que hoy tienen hambre. Hay pocos diciendo que no se apruebe ninguna reforma tributaria o que nos devolvamos la reforma del año 2019. Es importante hacerle un recuento a los colombianos de por qué se aprobó la reforma del 2019. En el Valle del Cauca nosotros vivimos como se iba a una empresa llamada Chiclesán. ¿Te acuerdas, Óscar, que esa empresa se fue y se nos fue para México? Quedamos sin empleos. Muchos congresistas fueron allá a protestar y a decir que no se podían ir las empresas. ¿Por qué se están yendo las empresas de Colombia? Pues por su alta carga tributaria. Hoy en Colombia es mucho más fácil instalar sus empresas en México, en Costa Rica, en los propios Estados Unidos y traer los productos a Colombia. En esa reforma lo que se les permitió era descontar el impuesto de renta, haciendo más competitiva que las empresas colombianas estuvieran en Colombia. También se permitió subir el pago de impuestos para los independientes, que en esa época pagaban de 8 millones y se subió a 10 millones de pesos la base tributaria. Pero algo muy importante para los pensionados. Los pensionados venían haciendo un reclamo social muy fuerte, que era que les redujeran sus aportes a salud del 12 al 4%. Y dos objetivos, la creación del régimen simple para que más personas entraran a la formalidad. Hoy las dificultades que tuvimos con el país para que más microempresas pudieran recibir los subsidios del Estado a la nómina en esta pandemia. Fue empresas que no estaban organizadas en su gran mayoría y este régimen de simple les había permitido entrar a ellas. Entonces aquí lo que tenemos es un presidente que ha escuchado a la ciudadanía, pero también tenemos que hacer un llamado hoy a los vallecaucanos especialmente a que entremos en la racionalidad. Nada se construye destruyendo como está sucediendo hoy en Cali. Ya pasamos de las protestas sanas que eran importantes para que el presidente escuchara a actos vandálicos en muchas partes de la ciudad. Y eso hay que decirlo, que están robando a la gente, están pidiendo plata para poder pasar por las calles. Aquí hay que concentrarnos en la construcción real de ese país. Doctor Carlos Abraham Jiménez, ¿por qué el presidente se demoró en retirarla cuando la reforma tributaria llegó prácticamente muerta al Congreso? No entendemos. El presidente quería mandar un mensaje a los mercados. Nosotros le veníamos insistiendo que era mucho más fácil retirar, ir al consenso, construir un nuevo texto conciliado con la gran mayoría de los partidos políticos y que fuera mucho más fácil. El presidente no tomó esa decisión a tiempo. Hoy vemos las consecuencias en el valle del Cauca con las manifestaciones que ya llevan cinco días. Esperamos que puedan armar rápido este consenso. Es importantísimo en materia de finanzas. Hoy estamos recibiendo un choque en mercados. Ya el dólar va en 3.800 pesos. Ya nos va a trepar al finalizar las semanas y continúa así a 4.000. ¿Eso qué va a hacer? Que se encarezcan aún más los productos de alimentos para nosotros los colombianos, que dejemos de ser competitivos, que la inversión extranjera se vaya en nuestro país. Y al final eso es el que redonde, menos empleabilidad para los colombianos. Y cada vez que haya menos empleabilidad, pues va a haber menos impuestos y por tanto va a haber menos capacidad de compra. Y vamos a entrar en una espiral que nos va a llevar a la pobreza en los próximos meses. Doctor, ¿qué debe tener la nueva reforma tributaria? La nueva reforma claramente tiene que ser temporal en sus subsidios. Los subsidios permanentes han demostrado que empobrecen a los países. Aquí hay que hacer una forma que los subsidios sean para salir de esta pandemia. No sabemos si la pandemia va a demorar este año o el próximo año. Mínimo que tenga hasta finalizando diciembre del año 2022 los subsidios que reciben las familias más pobres. Lo segundo, no maltratar de forma tan directa a los generadores de empleo. Y ya los grandes centros de pensamiento han dicho que ellos están dispuestos a hacer unos pagos de impuestos temporales. Se entiende la situación financiera del país y que por tanto se tiene que buscar una reforma que nos permita hacer un recaudo aproximado de 14 billones de pesos. Doctor, ¿y quiénes deben hacer parte del estudio de la reforma tributaria? El Congreso de la República en su pleno. Es que aquí están todos los partidos políticos. Le voy a decir una cosa, Oscar. Yo leí los textos del Polo Democrático y del Partido Verde. El texto del Polo y del Verde son muy similares al texto presentado por el Gobierno Nacional a esta reforma que acaba de caer. Hay que decirle también eso al país. Ellos lo que proponen es lo mismo que propuso el Gobierno Nacional. Caramba. Doctor, ¿y qué es lo mismo? ¿Cuáles son los dos puntos? Ellos están proponiendo impuestos a los grandes capitales. Eso lo propuso el Gobierno Nacional. Ellos están proponiendo un impuesto al patrimonio de forma permanente. Eso lo propuso el Gobierno Nacional. Nosotros consideramos que eso de regresivo, que lo que hace es espantar a empresas de Colombia. Que lo que hace es que empobrezcan aún más al país y que no quieren invertir en colapia. Entonces, doctor, ¿no sería importante, no sería sano que también en el estudio de la reforma tributaria hagan parte de la sociedad civil? Claro, y lo están haciendo con varios centros de pensamiento. Nosotros lo que hemos dicho y que tiene que hacer el Gobierno y el Congreso de la República es recibir todas esas propuestas. Que nos digan dónde. Hoy se viene hablando que hay que hacer una reducción de los salarios de los congresistas. Lo aplaudimos. En esa reforma tributaria que se acaba de retirar, tiene un impuesto para los servidores públicos que ganen más de 10 millones de pesos. Recordemos que eso se había puesto con un decreto excepcional por parte del Gobierno y la Corte Constitucional lo tumbó. Nosotros creemos que es importante que se vuelva a regir. Nosotros queremos mandar también ese mensaje de que nos rebajamos los salarios y que así sea a través de un impuesto directo llamado un impuesto de solidaridad a las personas que ganan más de 10 millones de pesos como funcionarios públicos. Nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo diciéndole al Gobierno que revise la situación de algunas entidades que tienen doble función en el país. Y le voy a poner un ejemplo. Fondo de adaptación y el Fondo de Calamidades Públicas. Uno se trazó para resolver las calamidades de aguaceros, lo que está sucediendo en San Andrés, y el otro se hizo para calamidades a largo plazo. En el caso específico del Valle del Cauca, la construcción del Jarrillón del Río Cauca. Nosotros creemos que esa puede ser una entidad que puede ser fusionada y le permite unos ahorros en materia burocrática. Así también sucede en varios sectores agrícolas, donde con los acuerdos de paz se crearon 5 o 6 secretarías. El nombre exacto son 6 consejerías y esas entidades también podrían ser recogidas por el Ministerio de Agricultura. Hay muchas partes donde se pueden hacer recortes en materia de subsidios, en energéticos. Nosotros somos conscientes que hay personas en los estados 3 y 4 que están recibiendo subsidios y que no lo reportan. Y vemos cómo hay regiones del país como Chocó, como Nariño, como toda la costa pacífica que no reciben subsidios adecuados en materia de electricidad. Aquí lo que toca es juicio y toca pasar del verbo al hecho. Colombia se está mal acostumbrando y de esto hay que hacer un llamado a que digan que todo es fácil. Todo no es fácil en Colombia, todo es muy complejo porque tiene muchas aristas y se requieren administradores públicos con capacidad. Y aquí lo que estamos haciendo es un llamado a no caer en esos cantos de sirena que dicen que van a sacar a la gente de la pobreza. Yo creo que aquí lo que hay que decirle a la comunidad es que el Estado debe ser un Estado eficiente, eficaz, que debe estar al mando de personas con la capacidad y con el conocimiento y sobre todo la experticia que hayan sido, que lo hayan demostrado en anteriores casos. Congresista vallocaucano Carlos Abraham Jiménez, las personas que salieron a las calles a protestar también están manifestando que se debe revisar otros dos proyectos de ley, que son las reformas a las pensiones y la reforma a la salud. ¿Cuál es su opinión? Hoy Colombia tiene un subsidio de 40 billones de pesos al año para algunas pensiones en Colombia. Eso hay que revisarlo. Hoy eso está haciendo que los colombianos de mayores ingresos lo estemos subsidiando todos los colombianos. Los más pobres están subsidiando a los más ricos a través de pensiones. Es un tema que siempre se ha llamado la atención, de qué corregir, lo han dicho en mil formas los estudios en Colombia. Si nos tapamos, vamos a quedarnos sin pensiones en los próximos 10 años. Nosotros no vamos a podernos pensionar. Y uno aquí no se puede esconder a decir, no las hagan, hagamos el debate con la altura, con conocimiento. Vemos los hechos, por qué no nos gusta, qué no nos gusta. Aquí hay unos intereses velados de parte de algunas agregaciones que no tienen. Caso específico de la CUT y FECODE, que no les interesa que les toquen sus régimenes especiales que tienen. Y que muchos colombianos, la gran mayoría de colombianos jamás van a poder llegar al nivel que ellos tienen en materia de pensiones. Nosotros aquí lo que estamos diciendo es revísese eso. ¿En qué otra cosa se está pidiendo que se revise? En materia de salud, nos mantenemos quejando. Esta crisis de la salud ha demostrado el sistema débil que tenemos, especialmente con unas EPS que no cumplen sus funciones. Cambio Radical fue quien radicó este proyecto al Congreso de la República. Le ha pedido al gobierno que lo estudie. Llevamos tres años desde que comenzó este gobierno pidiendo que este proyecto se estudiara. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que sea de mayor calidad la prestación de salud a los colombianos. Aquí es claro, o nos volvemos a un modelo estatista. Es lo que están proponiendo los candidatos de izquierda con un único modelo de prestador de servicio público. Colombia ya lo tuvo con el Seguro Social. Cuando teníamos el Seguro Social, solo el 25% de los colombianos teníamos salud. Los otros no tenían ningún régimen de salud. Hoy Colombia tiene un régimen de salud del 100%. Todos estamos cubiertos, si no por el contributivo, también por el subsidiado. Para que los que nos escuchan sepan el subsidiado es el SISB, el llamado SISB, que hoy cubre muchas cosas en materia de salud. Pero tenemos un problema de eficiencia a la hora de prestar servicios. Y nosotros, el proyecto de reforma a la salud que presentamos, iba encaminado en ese sentido, que era un mejoramiento en materia de eficiencia. Que se presten y se le paguen por servicio a los prestadores de salud, no por cantidad, que por volumen. Sino que el que mejor tenga prestación de sus servicios, de mayor calidad, mayor cobertura, se le pague mejor. Y aquellos que no tienen una buena prestación de servicio, pues que se vayan eliminando. Es que aquí quiere ya dejar la recocha que tenemos en materia de salud, donde hay unos prestadores de salud que no lo cumplen, que lo hacen a medios. Pues hay que entrar a castigarlo y eso es lo que nosotros estamos proponiendo en esta reforma a la salud. Nosotros lo que hemos dicho es, hagamos los debates. Porque aquí en el fondo lo que hay, Oscar, para que no nos mintamos, es un parálisis del país durante este año, para llevarnos a las elecciones del 2022 sin que no salga nada del Congreso de la República y para que no pase nada en el país y generar zozobra. Nosotros, como Partido Cambio Radical, nosotros siempre hemos propuesto, siempre estamos buscando la forma en que los colombianos tengan soluciones reales. Así fue el caso en el gobierno anterior cuando Germán tuvo a su bien. La política de vivienda fue la política de vivienda más agresiva en el país. Se nos dijo que no íbamos a cumplir la meta que nos propusimos con las viviendas gratuitas. Se lograron pasar esa meta, se logró reactivar la economía, que era lo que necesitaban en ese momento, pero sobre todo cumplirle a los colombianos con temas muy puntuales. Y aquí lo que no podemos caer es en la desesperanza, a que nos digan que nada funciona, esa es la estrategia que quieren implantarnos para llevarnos a las elecciones del 2022. Aquí lo que se requiere es volver el Estado más eficiente, más eficaz, y es lo que nosotros buscamos como partido. Doctor Carlos Abraham Jiménez, ¿qué papel cumplirá el bloque de congresistas vallocaucano que usted preside para que las reformas tributarias, pensión y salud sean beneficiosas para la gran mayoría del pueblo colombiano? Yo he sido claro con mis compañeros del bloque que hay que diferenciar. Aquí hay muchas posturas y muchos matices en materia política. Hay unos que representan a la izquierda y otros que representan al gobierno, otros que estamos en la mitad, que representamos otros partidos con disenso. Lo que le he dicho es que el bloque tiene que ser ese punto que nos una alrededor del Valle del Cauca en materia de infraestructura, en materia de las gestiones que necesitamos para que haya mayor descentralización y que los inconvenientes, las posturas que existan como partido sean tramitadas cada una por su propia bancada congresional para que el Valle del Cauca no quede si es amigo o no es amigo del gobierno. Que tenga la neutralidad y que en esta materia de reforma a la salud, de reforma tributaria, de reforma a las pensiones, pues que cada uno se haga su proyección de lo que más le gusta como comunidad y como partido al cual representa. Pero el bloque parlamentario siempre va a estar muy atento en materia de la infraestructura, en materia de servicios públicos, en todo lo que requiere nuestra comarca y que necesite la coordinación del gobierno departamental, los municipales y el nacional. ¿Qué opina del vandalismo que se está registrando en varias regiones de Colombia, pero en particular en Santiago de Cali? No, aquí hay que hacer el llamado a la calma. A nosotros se nos dijo que la protesta era por la reforma tributaria, que si retiraban la reforma tributaria cesaban las marchas. Hoy lo que estamos viendo es que no hay cesen de marchas. Hoy lo que quieren es ir por más, más y más. Nosotros sí hacemos un llamado a atención. Hoy hay personas que tenían que ir a vacunarse contra el COVID, no lo han podido hacer. Hay personas que tenían citas médicas y que no lo han podido hacer. Hay personas que hoy no han podido adquirir sus alimentos porque no han tenido cómo llegar. Entonces, hacerle un llamado a la comunidad. Incendiando el país no se van a lograr los resultados que se necesitan. Hoy estamos pasando por el tercer pico de la pandemia y estamos quedando sobrepuestos frente a este tercer pico. Hacemos un llamado a la cordura. Ya se escuchó. Ya estamos atentos. O que nos digan la verdad. Si lo que están detrás de todas estas marchas, lo que quieren es que el presidente Duque renuncie. También que seamos claros. La comunidad necesita claridad. Aquí hemos dicho, como bloque de congresistas, que la reforma tributaria ya no va, ya se murió. Ahorita toca presentar el nuevo texto. Un texto muy rápido, muy line, un texto que le permita pagar los servicios sociales que requiere nuestro país y ayudar a pagar un poco la deuda en el cual nos hemos metido en los meses anteriores para poder pasar este lapso del COVID. Esperamos que entre la racionalidad de parte de los protestantes, pero sobre todo de muchos compañeros míos del Congreso a los cuales los hemos llamado a reflexionar. Doctor, ¿exactamente cuánto dinero se necesita? Para pasar ras con ras, se necesitan 7 billones en ayudas sociales y 7 billones para saldar el crédito que se han hecho por los temas de COVID. ¿Ese estudio de la reforma tributaria, cree usted que hay tiempo suficiente, saldrá este año? ¿O de pronto la van a aplazar y, Dios mío, y esto no tendría solución? Bueno, pues yo no creo que es la plaza. Lo más importante es que cuando hay consenso en el Congreso de la República puede sacar esta ley en menos de un mes, pero primero se tiene que lograr un consenso de cuáles son los mínimos que queremos como sociedad y dejar muy claro cuál es la sociedad que queremos. Si es una sociedad estatista, que hable solo de subsidios, o queremos una sociedad donde las personas puedan generar ingresos, donde puedan generar empleos, donde los impuestos no los asfixen como viene sucediendo hoy y te quiero hacer un llamado. O hay muchos restaurantes, muchos bares, hay muchos locales que hoy están quebrados y este año les tienen que cobrar el impuesto del ICA, industria y comercio. Entonces, son de esas reformas que nosotros no podemos dejar de aplazar. Ver cómo la economía y el COVID arrancó con nuestros negocios formales y nosotros, por terqueado o por alguna ideología política, querer seguir encendiendo el país. Y esto hay que decirlo con claridad. Acá ya en la altura que estamos de este paro, hay personas queriendo encendiar el país, que no se haga nada para lograr mejor proyección para el año 2022 en las elecciones del Congreso y sobre todo las de Presidencia. Doctor, ¿cómo hacer para que esta reforma tributaria se extienda en el tiempo y de pronto el próximo gobierno diga, no, hay que hacer otra reforma? Eso va a ser muy complejo decir que no va a haber reforma tributaria. Y te agradezco mucho esta pregunta. El candidato a la Presidencia que te hable, de que te va a dar todo gratis, de que te va a dar una renta vitalicia gratis, que tiene que hablar, ¿cómo lo vas a pagar? Y hoy vemos la dificultad solo para que le lleguen a la familia 150 mil pesos mensuales, la dificultad que hubo para buscar los recursos. Tocó salir a tocarle los bolsillos a muchas personas que hoy dijimos, no, esos no pueden pagar, están maltrechos. Pero el próximo año, cuando estemos en campaña política, sería muy importante que la gente tenga presente, quien le hable de todo gratis, también les tiene que hablar. ¿De quién va a pagar eso? Porque si nos hablan de imprimir billetes, como está diciendo algún candidato, lo único que va a hacer es devaluar más rápido nuestra economía y que el dólar ya no esté a 3.800 a 4.000 pesos, sino que estemos a 5.000, 6.000 y se nos vaya como Venezuela. Finalmente, doctor Carlos Abraham Jiménez, ¿cuál será su futuro político? Yo espero seguir construyendo este año desde el bloque parlamentario. El próximo año arrancaremos los recorridos por el país. Nosotros tenemos una fuerza importantísima en el Valle del Cauca, una fuerza en Cundinamarca, y sobre todo transmitirle un mensaje a Colombia. La reactivación y la superación de la pobreza solo se hace con una economía vigorosa, donde las obras públicas se hagan a tiempo, con calidad, que las obras públicas del Valle se hagan con calidad. En Cundinamarca estamos supermitidos en dos proyectos, el Regiotrán hacia FACA y el Regiotrán del Norte. Esos dos proyectos son dinamizables de la economía en esta región también del país. Nosotros estamos muy concentrados tanto en Cundinamarca como que en el Valle los trenes se hagan y se hagan las demás obras de infraestructura que requieren nuestro departamento. ¿Al Senado, doctor, que los habrán? Sí, 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 en el Senado. ¿Y cuál será su fórmula? Nosotros vamos a acompañar al profe González, Hernando González, que es un hombre que tiene mucha trayectoria en las regiones, que tiene mucho trabajo social, que conoce muchísimo educación, el modelo educativo que ellos vienen implementando. Es un modelo donde todos sus jóvenes tienen ingreso a la universidad y la gran mayoría de los que salen de la universidad han logrado trabajo de forma muy rápida. Eso significa que están en los barrios más pobres de Cali, pero sobre todo que están transmitiendo calidad y eficiencia, que es lo que a nosotros nos gusta, y el profe reúne todas las condiciones. Doctor Carlos Abraham Jiménez, Senador por el Departamento del Valle del Cauca, por el Grupo Político Cambio Radical, Presidente del Bloque Parlamentario de nuestro departamento. Muchas gracias, muy amable. Si desea agregar algo, lo escuchamos. Oscar, le agradezco mucho también pedirle a ustedes los medios de comunicación que nos ayuden a temperar a la comunidad. Aquí lo que hay que decirles es que la reforma ya se cayó. Carita, hay que buscar la forma de que no nos sigan cerrando las vías, que no nos sigan haciendo ese establecimiento que tiene Cali. Hoy hay negocios que no se están pudiendo abrir, hay negocios que venían golpeados con la pandemia y estos días los van a acabar de quebrar. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más en Debates.